¿Eh? ¿Eh? Pillo el teléfono Aquí hay que dejar Aquí y allá No sé si ya sabe ¿Qué? Jamás no Ahí está el oreadito ahí arriba ¿Vas? A ver... Puta y aquí está ¿Para qué pasará allí? Ahí nos vamos a tener que orillar algo A ver para donde le vamos a dar Y estos brutos no pueden manejar aquí ¿Qué le echas? ¿Qué pasa? ¿Ahí la hace o no la hace? Ahí pasa amigo Ahí pasa Hágale, hágale No hay duda Hágale, hágale Goza conmigo aquel De las tonteras Hágale, hágale Hágale ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Estaba lastreada la calle? Sí, pero esta cierta parte. Aquí nomás estaba lastreada. No, ya, ya va a ver. No, sí. ¿Qué no es esto?